Cuando tú has visto a los ministros de Cuba en televisión que no sea ir un ratico a la mesa redonda, hacer un monólogo. Cuando tú has visto que un periodista le pregunte algo o que haga un debate o que alguien le increpe algo. Nada. En Cuba ha sido destituido. Un ministro que yo conocí porque era cuadro y profesor y cosas en la UCI. Él empezó por la UCI. El famoso Perdomo, muy conocido en la universidad, y fue vicerector y qué sé yo, y para aquí, para allá, y se lo llevaron para allá arriba. Yo nunca le vi realmente un tipo gris, una persona. Nunca le vi las luces del líder de nada. Bueno, como ningún jefe de la tiranía. Y el señor Perdomo. Perdomo, que ya era viceprimer ministro del gobierno, pues ha sido sustituido. Ha sido despedido, ha sido quitado del cargo que ha ostentado. Vamos a ver este resumen noticioso. Y damos a continuación lectura a la siguiente nota oficial. El Consejo de Estado, a propuesta del presidente de la República y previa aprobación del Buró Político del Comité Central del PCC, acordó realizar los siguientes movimientos de cuadro. Primero, demover del cargo de viceprimer ministro al compañero Jorge Luis Perdomo de Leya, quien incurrió en errores en el desempeño de sus funciones. Segundo, promover al cargo de viceprimer ministro al doctor en ciencias Eduardo Martínez Díaz, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y actual ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Tercero, designar como ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente al compañero Armando Rodríguez Batista, actual viceministro de ese organismo. El compañero Rodríguez... ¿Se paró? A ver, a ver, a ver un poquito más. ...Batista, de 47 años de edad, es ingeniero radioquímico, ostenta el grado científico de doctor en ciencias. Ha transitado por este organismo durante más de 20 años, desde especialista en ciencia y tecnología, director de ciencia, tecnología e innovación, hasta su actual responsabilidad. Además, es miembro del equipo técnico del Consejo Nacional de Innovación. Mira, mira qué nervioso lee el Obamita cubano, qué nervioso lee la nota, porque estas notas que vienen del máximo nivel, esto no lo lee cualquiera en el noticiero. Esto es un... Esto es un suceso. Viene un tipo, va, con una talla, la nota que viene del buró, y todo el mundo se mire, ¿qué será? ¿Quién tronaron? Y con el ceo y alguien que vaya a expresar esto de una manera... Hay toda una burumba, toda una musaraña, a ver, repásate esto bien, léelo varias veces. Dijeron de arriba que no puede haber errores en la lectura de este documento. Tienes que hacerlo con una voz serena, pero firme. Ahí, oye, te hemos seleccionado a ti para que lea la nota. Oye, está el tipo ahí, que las paticas las hacen así, ¿me? Ahí, para leer la voz a esto. Señores, en un país que se encuentra en la situación de penuria que está Cuba hoy, todos los ministros hacen mal su trabajo, todos. Fíjate que dice, lo estamos removiendo porque cometió errores. Señores, señores, tienen que cometer errores. Todo el que dirige algo en Cuba, desde Raúl Castro, Fidel, hasta todo, porque si en Cuba toda esta gente hiciera bien las cosas, entonces Cuba fuera el reino de Mónaco, Cuba fuera Suiza, Cuba fuera Finlandia. ¿Cómo está la agricultura en Cuba? Hecha mierda. ¿Tú crees que entonces está haciendo bien su trabajo el ministro? ¿Cómo está el transporte? Hecho mierda. ¿Cómo está la pesca? ¿Cómo está la caza? ¿Cómo está la recolección? ¿Cómo está cada cosa que veas? La educación, la salud, todo está hecho mierda. Y en un país donde todo está hecho mierda, Raúl está haciendo una mierda, Canel está haciendo una mierda, todo el buro político está haciendo una mierda, y además ellos son los que le ordenan la mierda que tienen que hacer todos los ministros. Porque un ministro, yo el otro día lo veía en Panamá, llegó el presidente de Panamá, de Viajes de Europa, y le dijeron bueno, tal cosa, y dijo, mire, eso yo todavía no lo he hablado con el ministro de seguridad. Si él dice que eso es así, seguro que debe ser así. Mañana tenemos un despacho. Quiere decir que ni el mismo presidente de Panamá está punto por punto vigilando lo que hace el ministro de seguridad. porque ya los ministros son ministros, son jefes de verdad, tienen un poder, tienen una autonomía y despachan con el presidente que a cierto tiempo, oye, ¿qué estás haciendo en seguridad? Coño, hice esto, 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 coño, qué bien, están bajando los crímenes. Muy bien, en Cuba no. En Cuba ningún ministro es ministro de nada. Ni puede dar una opinión de nada, ni una entrevista a la prensa, ni un debate en televisión. Cuando tú has visto a los ministros de Cuba en televisión, que no sea ir un ratico a la mesa redonda, hacer un monólogo. Cuando tú has visto que un periodista le pregunte algo, o que hagan un debate, o que alguien le increpe algo, nada. Entonces decir, no, nos echamos a perdón, a perdón porque cometió errores. Claro, como todo lo demás en Cuba funciona perfecto, cuando un ministro comete un error se nota mucho. No recogieron la basura en la calle San Salvador del Cerro. Claro que se nota, porque como Cuba entera está pulida, allí fue el error. No señor. En Cuba se nota si alguien hace algo bien. Recogieron la basura en el Yareí. No, no puede ser. ¿Serio? ¡Guau! 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 ¡Tremendo! Todo es mierda lo que hacen. Entonces, ¡Ay, caballero! Pero se nos va a quedar sin amigos, Israel. ya el general no tiene quien le escriba. Se ha quedado, le queda el gordito, el de acá, pero no es tan amigo, no es de los más cercanos. Ya los más cercanos, los más pegados a él, han ido desapareciendo, pero Israel, vas a tener que editar tu Instagram, te vas a quedar solito en esta vida. El otro que ponga la barba en remojo, ya, ya le toca, ya viene y toda esta gente, entonces, bueno, a mí me han escrito barbaridades. Ok, recuerda lo de Andy, ¿verdad? De Andy, el tema de la acusación del muchacho que es de 20 años con la hija en Cuba, que va, que dice que está de todo. Bien. Bueno, como Andy trabaja para Otahola, ya Otahola ni te digo, pero como yo me llevo también con Otahola, no, no, pero yo también, pero entonces, el que me chapea la finca a mí, que me tumbó tres aguacates el día de hoy, creo que un hondureño, no, ese también, que chapea la finca del ese que conoce Otahola, que Otahola tuvo un trabajador que, ahora, si todos las ciberclarias y todos los defensores de la revolución, le gusta hacer tantas asociaciones con gente que uno ni conoce en Miami, entonces, oye, que investigará a Malafé, oye, está rodeado de corruptos, está rodeado de traidores, a la revolución, porque lo dijo la machi, la esposa de Canel, que Gil y todo, gente en la que uno confía y traicionan a la revolución, oye, está rodeado de traidores, Israel Rojas, no será traidor y contra revolucionario, él también, busquen bien, ah, pero seguro ya, yo me imagino que en lo, con lo, con lo buen periodista que son, porque al César lo que es del César, yo me imagino que, ya el equipo periodístico, de Confilo, está detrás de esto, seguro que ya fue para allá, pusieron las cámaras frente a la Policía Nacional Revolucionaria, esperando que salga el coronel, 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 ¿qué tiene que decir usted sobre el caso Perdomo? ¿Cuántos millones robó a la patria? Él y el hermano, los dueños del imperio Perdomo, Dabella, Dabella, Dilella, el hermano de Perdomo, es un reconocido, empresario comunista, dueño de uno o varias Mipime, gran importador de chucherías en Estados Unidos, para la reventa a precios escandalosos en Cuba, igual, foto con todo el mundo, amigos del mundo, si esto lo sumas, al video que vimos del juicio el otro día, donde están diciendo, los muchachos que estaban acusados, que un mafioso, mafioso, de cubanoamericano, que se yo que iba a Cuba, andaba con el hijo de Fidel Castro, para todos lados, que por eso ellos confiaron en él, y no pensaban que estaba en la droga de todos, caballero, que cosa es, esta crápula revolucionaria que hay allí, mira aquí el hermano de Perdomo, Joel Perdomo, Dilella, ahora si vas a tener un Dilella, tú le sacas la cuenta, reloj o camisa, un tipo multimillonario, de los que el comunismo, le permite hacerse multimillonario, hasta que él les corta, el agua y la luz, como al que hizo el, el que le decían el Costco cubano, el mercado chino, todo, que dirá la familia, dile ella, ahora de la revolución, seguirán dando un brazo por Canelo, un ojo por Raúl, hasta que le toquen el bolsillo, hasta que le toquen el bolsillo, entonces, si la dictadura no es un sistema confiable, para hacer negocios, ni para los propios miembros de la dictadura, esta gente autorizado, hasta que los desautorizan, dime tú que haces tú, bobo, canadiense, español, cubano, americano, lo que sea, invirtiendo y haciendo negocios, haciendo cosas, y ya pero, guerra a visar no mata soldados, bueno pues, el productor, buscó, en todos los medios, Lazarito, Invertico, y todos ellos, que rasgan las vestiduras, de los acontecimientos, que hacen un trabajo periodístico, tremendo, investigan y buscan, y no se conforman con cualquier cosa, van más allá, todos los medios, lo único que han dicho es, destituidos por errores, le pasan el mismo correo a todos, mira, todo, correo, del buro político, ay que dice, tal, señor, automaticen todo eso ya, es el mismo medio, con diferentes nombres, quiten a toda esa gente de ahí, mira, dejen que el necio, se abra una guarapera, a Randy, pónganlo a hacer frappé, al otro, a pescar en el río Mendares, que ocupe su tiempo, en algo productivo, porque pasarse la vida, esperando que le manden, una línea, una nota del comité central, para todo el mundo copiar, y pegarla, en su perfil de Facebook, caballero, que vida más triste, la de los periodistas, esto, para qué se estudia eso, si todo el mundo sabe, dar control C, y control V, eso no tienes que ir tú, ah, que hacen una cosa, el mejor graduado de Oriente, es el que va a ir a estudiar periodismo, a la facultad de periodismo, para qué tú vas a estudiar nada, si ya mi hija, la más chiquita, sabe dar control C, y control V, y pegar ahí, en todos los periódicos, en todas las radios, en todas las, ahí está, que hable uno y ya, y lo pone en todos lados, bueno, pues se jodió, el imperio Perdomo Dileia, ay sí, por favor, y con la defensa, política e ideológica, o sea, en el campo de la subvención, en el enfrentamiento, la subvención política e ideológica, que es mucha en este sector, y utilizando estas tecnologías, en el campo de la subvención, ¡ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.